¿Qué tal, Sabanda? Bienvenidos al canal 4 to go, como siempre, como todos los días, contentos. Back to reality, bienvenido a la realidad, ya iniciando labores después de este puentezote que mucha gente lo disfrutó, así que ni modo a chambearle, para eso disfrutamos los puentes, porque chambeamos y queremos nuestro puente, así que gracias a toda la gente que nos está sintonizando en este momento en el 4.1, que esta señal llega al sur de Tamulipas y norte de Veracruz, que hoy martes, inicio de labores, el lunes por así decir, sea un día de provecho para todos ustedes y que les vaya muy bien. Yo soy Andrea Macías, les mando besos, abrazos, pura buena vibra y sobre todo, que se pongan las pilas con el canal 4 to go, ya 22 de marzo, ya bien entrados en la primavera y este sol que ando de un color dubalín y de otro más blanco, porque aquí me da un montón el sol en el carro y se me olvidó mi chamarrita para taparme. Yo ya dándole así, utilizar camisita, utilizar camisa o algo protector, porque aquí se ve el brazo, se le dice color chocoflan, así le llamamos, dice Andrea siempre el chorso bloqueador en la cara, está bien canijo, digo, se siente todavía fresco en la sombra, pero sí, se viene una racha de... ¿A qué hora andabas en la calle? No, pues eran como las ocho y media de la noche en la zona norte, yo creo que a ti te debe tocar más que vives por allá, más cerquita a la playa. No me tocó nada, ninguna racha. Pues es que estabas en tu cama metida toda tapada. Yo sí me llevo ahí, me quedo afuerita ahí en el garage y estaba... Como señor. Como ahí me quedé, pero sí estaba el aire fuertecito anoche y pues bueno, ya ahorita ya ni hablar, hay que cuidarse y sobre todo la gente que está saliendo... Suradas, exactamente, suradas. Ya ven que sí, no estoy echando mentiras. Bueno, y para la banda, salgan con tiempo porque sí, ayer como que fue el domingo de muchos y pues hoy como que retoman las labores. No, estuvo más relax, pero ayer sí. A ver, mañana. Ayer sí. Ay, no, si ayer no fui, hoy tampoco, mañana voy. No, en la mañana, ayer de plano sí, mira, estaba sola la avenida. Sí, qué opciones, salgan con tiempo de su casa para que no vaya rapidísimo como algunos. Estoy esperando nada más que me manden para ponerlo aquí en las redes sociales. Pero de alguna u otra manera, ustedes van a llevarse algo el día de mi cumpleaños. Es como para ver si está tajeado el malneste. De una vez, de una vez. Y pues como quiera, hay que seguir las redes sociales de Televisa del Golfo de cajón. De una vez, compañera, YouTube, Instagram, ahorita creo que la dinámica va a ser por medio de Instagram, Facebook. Bueno, seguir las redes sociales de Televisa del Golfo. Es muy importante que la estén siguiendo. ¿Para qué? Pues para que se enteren de este tipo. Y para que se suscriban en este momento a la plataforma de YouTube de Televisa del Golfo. Por si ya está iniciando labores y no puede estar en la tele o no tiene tele ahí en su negocio. Bueno, nos puede ver mediante la aplicación de YouTube. Ya sea que se meta a su smartphone, a su celular, dependiendo del software que tenga. También en el iPad, en la tablet, en todo lo que tenga digital y que tenga aplicaciones como la que es la aplicación de YouTube. Bueno, se puede meter, se suscribe, active también la campanita de notificaciones. Y por ahí, de hecho, puede enviar comentarios. Felicitaciones. ¿Quién está cumpliendo hoy? Ya iniciamos de nueva cuenta. Pues toda esta rueda astrológica iniciamos con los aries. Es como el año nuevo astrológico. Sí, oye, lo único que no sé el dato, ¿cuándo cambia el horario? Hasta el 3 de abril, ya lo dijo nuestra amiga Marce. Bueno, es lo que ella dijo, ¿verdad, Marce? No estuve pendiente, discúlpame, Marce. Hasta el 3 de abril, porque hoy me levanté y dije, no será lo del horario de primavera y qué hora será. Según yo, por lo que me dijo Marce, y yo confío ciegamente en mi mano, en mi amiga, hasta el 3 de abril. Ah, bueno, pendientes porque sí, no me voy a levantar tarde. O sea, adelanto se atrasa. Sí, si ven que el día... El 3 de abril se atrasa. Sí, se atrasa, ¿no? Se adelanta o se atrasa. El 3 de abril, ¿verdad? El 3 de abril. No, más vale, mejor no vaya a llegar tarde y... Que no se pierdan como quieran toda la sección del pronóstico del tiempo y todo lo que conlleva. Pues los cambios de horario, los cambios de clima y demás con todas nuestras amigas y compañeras. Lo padre es que ahorita ya actualmente el teléfono se refresca. Ah, sí, automáticamente, pero orgánicamente lo reciente. Pero bueno, al menos el teléfono porque ahí tengo la alarma y es... ¿Manualmente? Sí, manualmente. No, aquí también. Es que vio ya de década pasada. El que tienes ahí en el cuarto también manualmente, pero... ¿Cambian automáticamente los de los carros? ¿Ahora ya? ¿Algunos, algunos. Algunos. Los más nuevos sí, pero no todos. ¿No los de fiesta? Pues una hora más de fiesta, ¿no? Así es, sí me ha tocado, sí me ha tocado que los bares luego de que íbamos a cerrar a las dos, pero ya sea tras una hora, una hora más. Vale, otra hora más. Oye, y si andas tocando, ¿qué onda? ¿Pierdes la hora? No, no, ahí se... Se calcula. Se calcula el horario, sí. Por ejemplo, se retrata el tiempo, ya no saben ni qué hora es y pues ya le sigues hasta que ya te digan ¿Qué onda, chavo? Ya prendimos las luces, ya que te vaya bien. Oye, como que, bueno, luego platicamos cuando empiezan las canciones de correr a la banda. Ah, de las de Luis Miguel. Es lo que te iba a decir la de Luis Miguel. De ley, eso es, ¿eh? Cuando calienta el sol y todo ese tipo de... Pero a veces hasta a la gente como que le enfiesta más, ¿no? Es como que hay un efecto medio raro. Ya cuando escuchas Luis Miguel ya sabes que claramente la fiesta se está acabando. Se está acabando, pero empieza el after. Ajá, exactamente. Y en donde empiezan también cosas buenas, ¿qué tal si arrancamos ya el canal 4 to go? Sobre todo con este lugar que le va a encantar, si no lo conoce, yo le invito a que lo conozca. Y es el 108 restaurante y se ubica en Ciudad Altamira, en el... ... preparados con amor y sobre todo con visión, como ya lo comentaste. Delicioso. Oye, nos iniciamos hoy con comida, me encanta iniciar el programa con comida. Ay, como siempre. Porque siempre es algo delicioso y a usted que todavía pueden cremadas a reventar. Desayunos, comidas y cenas con un amplio menú y eso sin contarte la panadería que está hecho en casa. Todos estos los postres deliciosos son una delicia. Los encuentras en Paseo Lomas de Rosales, número 203, a cuadra y media de la avenida Hidalgo. Y recuerda que ahí vas a encontrar comida deliciosa porque es la enchilada huasteca. Los colores y sabores de la huasteca. Más informes al 3006931. Y ya saben, las redes sociales de la enchilada huasteca. Así es. Muy, muy fácil. También algo que es bien fácil aplicar son las promociones de decorar pisos de azulejos. Y lo mejor de todo es que ahí vamos a encontrar la mayor variedad al menos. Y esto es el canal 4 to go. Ahorita regresamos. ¡Uy, ya estamos de retache, banda! Y quiero invitarlos a que vayan a conocer a nuestros amigos de Motocenter México. De verdad, a que se diviertan. Vivan la época ahí en su como sótano. Es un garage gigante donde tiene un taller mecánico. Si quieres darle mantenimiento a tu motocicleta lo puedes hacer ahí en Avenida Hidalgo 5402 en la Colonia Arenal en Tampico, Tamaulipas. Se llama Motocenter México. ¡Excelente, Chimeli! Para que anden con todo, esta semana santa. Y sobre todo también sean muy eficaces en su servicio de reparto. Así es. ¿También? ¿Por qué no? Financiamiento para los que quieren comprar motocicletas cargo y repartir a mí. Ahora sí que la patadita es la de suerte para su nuevo negocio. Ahora sí, vámonos con algo que le va a encantar también, claro. Y sobre todo le va a ayudar si usted tiene ahí algún problemilla gastrointestinal, reflujo, acidez estomacal. Bueno, yo le quiero platicar de este jugo que es una maravilla. Es el jugo de aloe vera también, ¿verdad? Así es, te llevas el jugo de aloe vera a la playa y luego ya te avientas tus empanaditas de salpicón. Primero, exactamente. Tranquilamente, así es, como debe de ser. O su bebida, porque también las bebidas son ácidas. Bueno, eso tienes mucha razón, luego que te avientas el vampirito y te cae... Nada de que el sobrecito, no, 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 algo natural. Natural, así es. Oye, pues bueno, hablando también de que le vamos a... Disfruta como rey, búscalos en las redes sociales como del rey guiso sangrín, los mejores de la ciudad. Hoy, hoy vas a comer como rey. ¡Excelente! Y te digo algo, Chimeli, sabemos que tu salud y la salud de tu familia es lo más importante, no nada más en esta temporada de Semana Santa, sino todo el año. Por eso te queremos invitar a que acudas a los servicios médicos del Hospital San Juan Pablo II, que nos tienen preparado este video. ...a este teléfono para que tenga más información de este gran hospital, el Hospital San Juan Pablo II para usted y su familia. Y ya sabe, las 24 horas, dependiendo de lo que ocupe o de la circunstancia en la que esté viviendo. Así es, aparte tiene una ubicación muy fácil, bueno, al menos llámela C-K-E-901 en la colonia Enrique Cárdenas González. Está fácil y sobre todo, bueno, para donde yo vivo. Sí, claro, depende, exactamente, cada quien para ir a donde... ¡Qué padre, ¿no? Se ve muy bonito el lugar. Sí, se ve muy padre. Y aparte, pues bueno, llevar a gente, gracias a... De verdad, hay circunstancias de que a lo mejor no hay hospital, pero qué mejor ir con un hospital que sea... Por ejemplo, ¿qué tal si el niño comió algo mal, presumió breves? Sí, ya sabemos que... Para andar jugando ya se descalabró. Ahora sí, como la película, Sangre por Sangre, la vida es un riesgo, carnal. O sea, la vida es arriesgarse, ya sé que te tropiezas y te caigas mal y te pegas. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Por eso está este servicio a las 24 horas. Así es, gracias. Oye, pues bueno, recordarles que nos siguen en las redes sociales, dinámicas, información, bonita publicidad. Todos subimos a Televisa del Golfo, en todas las redes sociales. Oye, que ayer cumplimos 64 años de Televisa del Golfo, para que no se pierdan los spots ahí en las redes sociales de Televisa del Golfo. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Síganos también en YouTube para que estén pendientes de la programación diaria y totalmente en vivo desde el lugar en el que esté. Mientras tenga, pues bueno, datos móviles o una conexión de Wi-Fi, nos puede ver en la plataforma de YouTube. Los esperamos mañana con más información. Ombliguita de semana mañana. Así es. Qué rápido de nuevo, ¿no? Va a estar, sí, va a estar, va a estar, va a estar bueno. Ya mañana, miércolito, soy 17, se va muy rápido el día. Y bueno, yo ayer que me dormí, también una parte de la tarde también se fue rapidísimo. Pero bueno, estamos pendientes para mañana. Recuerde salir temprano mañanita de su casa para que no le agarre el tráfico y ande a la mera hora. Diviértasela, pásela bonito. Mañana nos vemos. Se quedan con esta carita hermosa. Esto fue el Canal 4 to Go. Nos vemos. Adiós.